Somos la voz de Dios La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana, es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. Somos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre revivido, iglesia peregrina de Dios. Somos testimonio de amor Miembros de Cristo en sangre revivido, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra, sevilla de otro reino, somos testimonio de amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, estén con todos ustedes. Amén Siento bienvenidos, queridos hermanos, a esta Eucaristía. Saludamos a quienes se unen a nosotros en la oración, a través de Radio Natividad y las redes sociales. Oramos por todos ustedes, también por quienes han venido a orar en la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. Pedimos para que el Señor les bendiga, mantengan siempre en su corazón la fortaleza de perseverar en este encuentro con Jesús. Pido al Señor, en este día que estamos de fiesta, por un aniversario más de nuestra diócesis de San Cristóbal. Pedimos al Señor, en modo particular, por nuestra iglesia local, nuestro obispo, Monseñor Mario del Valle, y Juan Alberto, nuestros obispos. Por todos los sacerdotes, diáconos, vida consagrada, y todos los fieles, demás fieles de nuestra diócesis, el pueblo de Dios, que peregrina en San Cristóbal, en toda la diócesis de San Cristóbal, en nuestra región del Táchira, para que el Señor nos acompañe en todo momento, para que podamos seguir siendo una iglesia viva, que se renueva en espíritu y verdad. También comentamos al Señor los frutos de la Asamblea Pastoral, que también contamos con la presencia, hemos contado con la presencia del nuncio apostólico, de Monseñor Alberto Ortega Martín. También comentamos al Señor los frutos de esta visita del representante, del Santo Padre, del Papa en Venezuela, para que el Señor nos ayude a mantener los vínculos de unidad con el Santo Padre, el Papa Francisco, el Romano Pontífice. Y eso es propiamente lo que nos identifica como iglesia, como iglesia católica, porque somos nosotros iglesia en comunión, somos iglesia porque estamos unidos al Romano Pontífice. Y por eso, pues, encomendamos todas las intenciones, el proyecto pastoral de nuestra diócesis, para que podamos seguir perseverando en la escucha de la palabra de Dios, y siendo una iglesia viva, una iglesia que quiere estar siempre guiando al pueblo de Dios, iluminando las realidades temporales de nuestra época. Oramos al Señor también por quienes han partido a la eternidad, familiares nuestros, benefactores, el Padre Stephen Harney, el Señor Roberto Arellano, el Doctor Ramón Ali Contreras, para que el Señor les conceda a ellos gozarse de las bienaventuranzas celestiales. También encomendamos el eterno descanso de los obispos que han estado en nuestra diócesis, ya descansan en el encuentro con el Señor, le damos gracias a Dios, y también pedimos a ellos su intercesión por nuestra diócesis, para que podamos siempre perseverar unidos como pueblo de Dios. Por todos los enfermos, para que el Señor les conceda salud, recuperación, quiero dar gracias al Señor por la salud de mi abuela Lucía Aldana de Méndez, por su pronta recuperación, para que el Señor la siga sanando, siga concediéndole una salud duradera. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Oremos. Señor y Dios nuestro, que en cada una de las iglesias dispersas por el mundo, pones de manifiesto que la iglesia universal es una, santa, católica y apostólica. Haz que tu familia, reunida en torno a su pastor, crezca por la predicación del Evangelio y por la Eucaristía en la unidad del Espíritu Santo, para que manifieste dignamente la universalidad de tu pueblo y sea signo e instrumento de la presencia de Cristo en el mundo, que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, Si la ley dada por medio de Moisés fuera capaz de dar la vida, su cumplimiento bastaría para ser justos a los hombres. Pero en realidad, la ley escrita aprisionó a todos bajo el pecado para que, por medio de la fe en Jesucristo, los creyentes pudieran recibir los bienes prometidos. Antes de que llegara la etapa de la fe, estábamos presos y bajo la custodia de la ley, en espera de la fe que estaba a punto de manifestarse. De modo que la ley se hizo cargo de nosotros, como si fuéramos niños, para conducirnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Pero una vez que la fe ha llegado, ya no estamos sujetos a la ley. Así pues, todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, pues, cuantos han sido incorporados a Cristo por medio del bautismo, se han revestido de Cristo. Ya no existe diferencia entre judíos y no judíos, entre esclavos y libres, entre varón y mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, son también descendientes de Abraham y la herencia de Dios y la herencia que Dios le prometió, les corresponde a ustedes. Palabra de Dios. El Señor nunca olvida sus promesas. El Señor nunca olvida sus promesas. Entonen en su honor himnos y cantos, celebren sus portentos. Del nombre del Señor enorgulléscanse y siéntanse feliz el que lo busca. El Señor nunca olvida sus promesas. Recurran al Señor y a su poder, y a su presencia acudan. Recuerden los prodigios que Él ha hecho, sus portentos y oráculos. El Señor nunca olvida sus promesas. Descendientes de Abraham, su servidor, estirpe de Jacob, su predilecto, escuchen. El Señor es nuestro Dios y gobiernan la tierra sus decretos. El Señor nunca olvida sus promesas. Tu palabra, Señor, es la verdad. Tu palabra, Señor, es salvación. Tu palabra, Señor, es la verdad. Tu palabra, Señor, es salvación. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la multitud, una mujer del pueblo gritando le dijo, dichosa la mujer que te llevó en su seno y cuyos pechos te amamantaron. Pero Jesús le respondió, dichosos todavía más los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Palabra del Señor. Dios, Señor, Dichosa la mujer que te llevó en su seno y cuyos pechos te amamantaron. Es el grito de una mujer, de una mujer del pueblo, que mientras Jesús hablaba a la multitud, esta mujer gritaba, dichosa, dichosa la mujer que te llevó en su seno. En realidad, queridos hermanos, aquí el evangelista San Lucas ya nos está dando una evidencia, ya desde la palabra de Dios, del dato bíblico, del texto bíblico, cómo se cumple eso mismo que la Virgen María había dicho en el Magnífica, todas las generaciones me llamarán bienaventuradas. Y ya en la presencia de Jesús, había una mujer que gritaba, dichosa la mujer que te llevó en su seno y cuyos pechos te amamantaron. Por eso, ya allí, desde el dato bíblico, por lo tanto, queridos hermanos, nos vamos a encontrar nosotros esta bienaventuranza, en la cual también nosotros tenemos que ser bienaventurados y seremos bienaventurados cada vez que le decimos a la Virgen María, dichosa, y cumplimos con la palabra de Dios, y le decimos a la Virgen María, dichosa, bienaventurada, cada vez que recitamos el Santo Rosario, cada vez que nos acordamos de ella, cada vez que dirigimos un Ave María, cuando recitamos el Ángelus, cuando estamos en el día, nos recordamos muchas veces, y hoy también, sábado, pues recordamos su presencia, recordamos que nuestra Madre Celestial, pues un día especial, y hoy, pues también nosotros tenemos que recordarle a nuestra Madre Celestial, todo el bien, toda su presencia, en compañía, durante estos ciento y ciento dos años, que nuestra diócesis de San Cristóbal, en este peregrinar que llevamos, porque ella nos ha llevado siempre de la mano, a quien amamos y veneramos, bajo la vocación de Nuestra Señora de la Consolación, por eso, dichosa tu mujer que te llevó en su seno, y cuyos pechos te amamantaron, pero Jesús le responde a esta alabanza, queridos hermanos, dice, dichosos todavía más, los que escuchan la palabra de Dios, y la ponen en práctica, y nosotros, queridos hermanos, ante una lectura superficial, del texto de San Lucas, podríamos decir nosotros, pues que bueno, Jesús está rechazando, la alabanza que le están haciendo a la Virgen María, en realidad, queridos hermanos, Jesús, la está reafirmando doblemente, porque el Señor nos está diciendo, Jesús está diciendo precisamente, dichosos todavía más, los que escuchan la palabra, es decir, que nosotros, queridos hermanos, en el dato bíblico, la Virgen María, es doblemente dichosa, es dichosa, porque ella ha llevado en su seno, y sus pechos amamantaron al verbo encarnado, como lo dice esta mujer, gritando, ella es dichosa, naturalmente, porque llevó en su seno a Jesús, pero es doblemente dichosa, porque ella, antes de decir precisamente, sí al misterio de Dios, antes de llevar en su seno, y antes de cuyos pechos, te amamantaran, antes de este grito, de esta mujer, de alabanza a la Virgen María, ella, fue dichosa primero, porque ella fue dichosa, por haber escuchado, la palabra de Dios, y haberla puesto en práctica, porque ella, fue capaz de decir, hágase en mí, según tu palabra, y por lo tanto, ese sí, ese sí, ese sí, de la Virgen María, hace sí, que la haga dichosa a ella, ella es dichosa, porque ha escuchado, la palabra de Dios, y la pone en práctica, y es doblemente dichosa, porque ella, ha llevado en su seno, a el verbo encarnado, a Jesús, a nuestro Señor, y ella, le ha ayudado a crecer, la madre, de nuestro Señor Jesucristo, pero también nosotros, queridos hermanos, estamos llamados, a participar, de esta bienaventuranza, de sentirnos, como esta mujer, que le grita a la Virgen María, dichosa tu mujer, dichosa, la mujer, que te llevó en tu seno, por lo tanto, aquí nos encontramos nosotros, queridos hermanos, como, una mujer, del pueblo, alaba, la grandeza, y la belleza, de nuestra madre celestial, a través de Jesucristo, es decir, ella, se dirige a Jesús, para llegar, a María Santísima, nosotros, con nuestro amor, de hijos, para nuestra madre celestial, ese amor maternal, es al revés, porque nosotros, recurrimos, a la Virgen María, como madre de Jesús, como madre nuestra, madre de Dios, para nosotros, llegar a Jesús, y por eso, le decimos, bendita tú eres, entre todas las mujeres, bendito es el fruto, de tu vientre, si a Jesús, esta mujer, que está en el pueblo, le gritaba, dichosa la mujer, que te llevó en su seno, y que te llevó en su vientre, nosotros, bendecimos, a la Virgen María, a Jesús, a través de la Virgen María, porque, le decimos, bendita tú eres, entre todas las mujeres, bendito, el fruto, de tu vientre, Jesús, es decir, alabamos, a Jesús, a través de nuestra madre, celestial, y por eso, nosotros, constantemente, queridos hermanos, tenemos que cumplir, esa profecía, esa alabanza, de la Virgen María, de llamarla, dichosa, bienaventurada, y esto, lo hacemos nosotros, cada vez, tenemos que hacer el Santo Rosario, con mucha más devoción, con mucho más honor, con mucho más amor, entrega, sacar el tiempo, de rezar, recitar el Santo Rosario, bien hecho, no simplemente a las aprisas, corriendo, es decir, sino hacer el Santo Rosario, bien, en familia, sabiendo que familia, que reza unida, permanece unida, pero también, queridos hermanos, la invitación, que nos hace la palabra, la palabra de Dios, San Lucas, en este día, a nosotros ser también, partícipes de esa bienaventuranza, porque usted y yo, sí que podemos ser dichosos, porque escuchamos, la palabra de Dios, y la ponemos en práctica, es decir, como nosotros, estamos llamados, a encontrar la felicidad, en escuchar la palabra de Dios, y en ponerla en práctica, no simplemente, escuchar la palabra de Dios, porque podría ser muy fácil, escuchar la palabra de Dios, es muy fácil, basta colocarla ahí, no sé, colocarla por internet, o escuchar la palabra de Dios, pero, el siguiente paso es, ponerla en práctica, tiene que ser una escucha, con la palabra, la de la palabra de Dios, con una coherencia de vida, dichosos los que escuchan, la palabra de Dios, y la ponen en práctica, es decir, llevar esa coherencia, esa adecuación, de aquello que escuchamos, en nuestra vida, ponerlo, en práctica, por eso, la palabra, escuchar la palabra de Dios, porque es una palabra viva, eficaz, es una palabra que puede, que penetra nuestro corazón, en nuestra vida, que nos llena, siempre, de esa eficacia, para nosotros, colocar propósitos, concretos, pues, ojalá, queridos hermanos, que nosotros también, siendo dichosos, porque escuchamos la palabra de Dios, podamos tener tiempo, para escuchar la palabra de Dios, para meditarla, ojalá, podamos nosotros, todos los días, dedicar unos minutos, a escuchar la palabra de Dios, nos bastan a veces, cinco, diez minutos, para escuchar la palabra de Dios, pero para meditarla, no simplemente, leerla por leerla, sino tratar, de entrar en ese misterio, de meditar, que me dice la palabra de Dios, entrar en una lectura constante, y esto nos lo permite, por ejemplo, la lectura orante de la liturgia, que todos los días, nos propone, el evangelio, y así nosotros, pues, tener, esa sensibilidad, de adecuarnos, de seguir escuchando la palabra de Dios, de enamorarnos de la palabra de Dios, de conocer la palabra de Dios, para así nosotros también ser felices, encontrar esa felicidad, en escuchar la palabra de Dios, y ponerla en práctica, así queridos hermanos, también, celebrando nosotros, esta fiesta de nuestra diócesis, a través de la asamblea diosesana, que se tiene, en vista de estos 102 años, de la diócesis de San Cristóbal, como diócesis, local, en unión siempre, con el romano pontífice, por eso somos católicos, porque es la presencia del Papa, y qué bendición nosotros, tener anuncio apostólico, en estos días, que nos lleva a nosotros, a reafirmar, a reafirmar la fe, a reafirmar nosotros, la esperanza, pero sobre todo, la comunión, y la unidad, con las demás iglesias, pero con el romano pontífice, el Papa Francisco, con el cual nosotros, nos sentimos muy unidos, pero nosotros tenemos que mantener esos propósitos, de que como iglesia local, seguir escuchando la palabra de Dios, seguir haciendo estos esfuerzos constantes, de meditar la palabra de Dios, de ponerla en práctica, y sobre todo, queridos hermanos, una particularidad, en la celebración, de este nuevo aniversario, ya una iglesia centenaria, pues, nos lleva a nosotros también, a mantenernos muy unidos, a reconocernos, de que somos familia, de que como diócesis, tenemos que identificarnos siempre como familia, que pueden haber diferencias entre nosotros, diversos gustos, diversos, pero siempre debemos identificarnos, y mantenernos unidos, somos iglesia local, somos todos la familia de Dios, que peregrina en San Cristóbal, y por eso, por lo tanto, la celebración de estos, de este centenario, de estos 102 años, no ha sido simplemente, para nosotros, en un reconocer, la dimensión jurídica, que puede tener una diócesis, la diócesis de San Cristóbal, con sus diversas parroquias, con sus 93 parroquias, con sus siete rectorías, con sus vicarías, con sus prestazgos, con sus sacerdotes, no, nosotros estamos llamados, a ser iglesia, que peregrina, pero sobre todo, que se mantiene fiel, a la palabra de Dios, que escucha la palabra de Dios, que se alimenta, de la eucaristía, que persevera, constantemente, en la vida, de la gracia de Dios, para mantener nosotros muy unidos, y esto, una manera concreta, queridos hermanos, para nosotros, seguir perseverando, como iglesia, es manteniéndonos, muy unidos, a nuestro pastor, porque, donde está allí, dice San Ignacio, de Antioquía, donde está el obispo, está la iglesia, y por eso, nosotros, queridos hermanos, tenemos que mantenernos, ese propósito, de mantenernos, muy unidos, a nuestro obispo, a nuestros obispos, la unidad, con el pastor, con él, podemos nosotros, lograr muchas cosas, sin él, nada, sin la unidad, al pastor, nosotros, terminamos haciendo, terminamos siendo, no sé, una secta protestante, terminamos siendo, mi comunidad, la iglesia de tal, la iglesia de este movimiento, apostolado, pero no, la iglesia de Jesucristo, que se mantiene, viva, que escucha la palabra de Dios, que la pone en práctica, por eso, la unidad, con nuestro obispo, con nuestro pastor, nosotros, constantemente, estamos llamados, por eso, celebrar nosotros, como iglesia, tenemos que mantenernos, en ese vínculo, de comunión, porque eso es lo que nos hace, ser visiblemente, visiblemente, en esa unidad, nuestra unión, con nuestro pastor, que al mismo tiempo, nuestro pastor, nuestro pastor, Diosesano, tiene esa responsabilidad, y tiene esa misión, de mantenernos unidos, unidos, al romano pontífice, quien le ha, encomendado, esa misión, como obispo, Diosesano, pero nosotros, estamos unidos a él, unidos, al pastor, por eso, nosotros, queridos hermanos, constantemente, renovar, nuestra oración, por nuestro pastor, Diosesano, para que el Señor, le dé siempre, mucha salud, mucha fortaleza, y que nosotros, podamos mantenernos, muy unidos a él, a veces, nosotros, queridos hermanos, encontramos, a veces, comentarios, que a veces, nos hieren, nos colocan muy mal, porque, quien puede hablar mal, de su padre, y a veces, nosotros, pues tenemos que tener, mucho cuidado, con lo que, podemos hacer, podemos decir, ay no, a mí no me gusta más, este obispo, porque es flaco, no, aquel, porque es un poquito, más gordo, no, este, porque dice esto, este, porque dice aquello, nosotros, queridos hermanos, estamos llamados, a mantener, la unidad, la unidad constante, por eso, celebrar, nosotros, renovar, año tras año, la fiesta, de nuestra diócesis, que estamos de fiesta, que podríamos decir, cumpleaños, más que cumpleaños, que persevera, es un momento concreto, para orar, por nuestra diócesis, para orar, por nuestros pastores, para orar, especialmente, por nuestros obispos, para que nosotros, podamos mantenerlo, siempre, constantes, en la escucha, de la palabra de Dios, y en poner en práctica, lo que el Señor, nos pide cada día, pues pidamos, al Señor, que nos acompañe, en todo momento, a nuestra Señora, de la Consolación, que ella nos bendiga, ella que es dichosa, también, porque ha escuchado, la palabra de Dios, y la ha puesto en práctica, que nosotros, podamos seguir siendo, una iglesia, que se renueva, en espíritu y verdad, amén. Queridos hermanos, elevemos nuestras súplicas, al Señor, por nosotros, y por la iglesia, por la iglesia, de San Cristóbal, en esta celebración, de los 102 años, para que el Señor, la siga, fortaleciendo, para que podamos ser, familia de Dios, en este cuerpo místico, que es la iglesia, roguemos al Señor, por los pastores, de la iglesia, el Papa Francisco, nuestros obispos, Mario del Valle, y Juan Alberto, por todos los sacerdotes, de la diócesis, de San Cristóbal, para que el Señor, nos mantenga, en la fidelidad, y podamos dar frutos, apostólicos, frutos, en el anuncio, del Evangelio, roguemos al Señor, por todos los enfermos, por aquellos, que están en recuperación, para que el Señor, les dé siempre, alivio y consuelo, roguemos al Señor, por el eterno descanso, de todos los fieles, difuntos, familiares nuestros, amigos, benefactores, que han partido, la eternidad, para que el Señor, les conceda a ellos, gozarse, de las bienaventuranzas, celestiales, roguemos al Señor, por todos nosotros, apreciados hermanos, por quienes nos escuchan, a través de Radio Natividad, para que podamos, mantenerlos siempre, muy unidos, a la palabra de Dios, escuchando la palabra de Dios, y poniéndola en práctica, roguemos al Señor, escucha Padre de bondad, estas súplicas, que te presentamos, por Jesucristo, nuestro Señor, Amén, El Señor nos ha reunido, junto a Él, el Señor nos ha invitado, la promesa de perdón, y en el vino y pan, su corazón, en su mesa y amor, la promesa de perdón, y en el vino y pan, su corazón, cuando el Señor, su amor, era el silencio, y mis hermanos, me hablan de ti, sé que a mi lado está, te sientas junto a mí, acogé mi vida y mi oración, el Señor nos ha reunido, con tu, con tu amor, oren hermanos, para que este sacrificio, mío y suyo, sea agradable, a Dios Padre, todopoderoso, por el memorial del amor infinito, de tu Hijo, que estamos celebrando, te pedimos Señor, que tu iglesia, haga llegar a todos los hombres, los frutos de la redención, por Jesucristo, nuestro Señor, el Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor, nuestro Dios, en verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues quisiste reunir de nuevo, por la sangre de tu Hijo, y la acción del Espíritu Santo, a los hijos dispersos por el pecado, y de este modo, tu iglesia unificada, imagen de tu unidad trinitaria, aparece ante el mundo, como cuerpo de Cristo, y templo del Espíritu, para alabanza de tu sabiduría infinita, por eso unidos a los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría. Santo, 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 es el Señor, es el Señor, santo, 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 es el Señor, llenos de santos cielos, la tierra de su gloria, oh sana, oh sana, en la santos cielos, en la santos cielos, oh sana, oh sana, en la santos cielos, santo, 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 es el Señor, santo, 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 es el Señor, bendito el que viene, en el nombre del Señor, oh sana, oh sana, en la santos cielos, oh sana, oh sana, en la santos cielos, santo, 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 es el Señor, santo, 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 es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones, con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros, cuerpo y sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados, hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad, a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario del Valle, su auxiliar Juan Alberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José y los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida, de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concedere la paz y la unidad, tú que vives y reina por los siglos de los siglos, la paz del Señor, esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente un saludo de la paz. Cierta de los ojos, tú que quitas el pecado del mundo, en piedad de los ojos, Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo De tierra, de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanar Más de la paz ¡Gracias! 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 Amén. 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 Oremos. Señor, que en la comunidad cristiana de este lugar se mantenga siempre la integridad de la fe, la santidad de vida y el amor fraternal, y la religión auténtica, y ya que continuamente la alimentas con tu palabra y con el cuerpo de tu Hijo, no dejes de guiarla y de protegerla. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pidamos a la Virgen María que nos acompañe y nos bendiga en todo momento. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. María, tú que eres mi intercesora ante Dios, María, Madre mía, escucha mi oración. Amén. Porque eres la invadida del Señor y guarda su palabra con amor. Porque Él está en la vida del Señor Y guarda su palabra con amor María Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén